No hay por qué fingir antes, a esta vez no ibas en misión de paz. Esta nada recibió transmisiones de los espirias de mentes. Quiero saber dónde están los planos que te he enviado. Eres parte de la alianza de frente y una traidora. ¡Llévesela! Estaba esperando. Volvemos a encontrarnos. El círculo está en tu alma. Cuando te dejé yo en el alumno, ahora soy el maestro. ¡Predírense! Sí, maestro. Están diez manos. Creo que la verdad es que el Skywalker está aliado con estos fenómenes. Como dice, maestro.